La reina Sofía y la reina Leticia La monarca se aprovechó del mal momento que está pasando Leticia para humillarla, ignorándola al no tomarla en cuenta para que asistiera a la celebración del cumpleaños del monarca. Aprovechando las oportunidades para limpiar la imagen de la corona tras las recientes polémicas, la Soberana ha reunido a la familia en diversas celebraciones, incluyendo los cumpleaños de Irene Urdangarín, Leonor, la infanta Elena, y ahora, el del propio Felipe. Sin embargo, esta última reunión reveló más ausencias que invitados. La celebración, que tuvo lugar el martes 30 de enero en Zarzuela, contó con la notable ausencia de Leticia Ortiz, ya que la reina Sofía había organizado un almuerzo privado con su hijo Felipe, donde no quería la presencia de la monarca, dejando claro que las tensiones en la familia real persisten. La mala relación entre Leticia y la emérita parece haber sido la razón principal de la exclusión de la ex periodista del evento. A pesar de que el rey Felipe y la reina Sofía compartieron un almuerzo íntimo, la ausencia de Leticia destacó, subrayando las divisiones familiares. Con la prensa centrada en cada movimiento de la familia real, la exclusión de la soberana alimenta aún más las especulaciones sobre la salud de las relaciones dentro del palacio.